No tengo señal Generalmente me da la señal de Jobs Ah, mirá Ahí está parada Sí Yo pensé que era en el tercero En el departamento tuyo Que estaba volvente Uno más arriba, eh Yo la última vez que te vi por acá Fue hace más de dos años, ¿no? Puede ser, sí No, pero sí vine Me dijiste que estabas estudiando abogacía Sí, estaba, ya, pero... ¿Dejaste? ¿Ah? ¿Dejaste? No, 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 sí, ya me recibo Ah, mirá Pero me volví a vivir a Castamarecó Acatamarca Yo soy de Castamarecó Yo que siquiera es de Córdoba Hola Buenas Yo que siquiera es de Córdoba No me acuerdo quién acá te decía cordobés En el edificio ¿Ah, sí? No, no No sé si era uno que te saludó No, no, no Recuerdo que tenía yo Mirá vos No, no, no No, no No, no